entre lo que es abuso de violencia doméstica y el abuso verbal. Son dos puntos de la balanza que muchas veces se pierde el equilibrio. Entonces es muy importante que nosotros comencemos a hablar del abuso verbal. El abuso verbal tiene unas características muy importantes que no son físicas. Vienen directamente del alma y son invisibles. Pero sí tienen características similares y patrones. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. Perfecto, sí. Y es importante saber identificarlo porque es muy fácil, como me comentabas, pasar del abuso verbal al abuso físico. Y como nos comenta Floribel, el abuso verbal no deja huella física, no deja huella visible a simple vista. Es una forma destructiva de comunicación. Muchas veces las personas que son el abusador, vamos a decir, usa esto como una manera negativa. Y no es un proceso positivo, pero se siente que se está comunicando. Ok. O sea, él cree que está diciendo las cosas como debe de ser. Exactamente. Un ejemplo de ella puede ser cuando las personas es constante, humillantes. Tú nunca tienes la razón, eres un inútil, no sabes hacer nada. Me hubiese gustado, muchas madres usan esas palabras que le dicen a sus hijos, tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué no te aborté? Oh my God. Son palabras fuertes. Muy fuertes. Sí. Esto se da en un desarrollo, puede ser en el hogar. El abuso verbal puede ser de pareja. Se da entre familiares. Eso lo podemos reconocer entre hermanos, entre padres, entre primos. O sea, el círculo familiar también se ve afectado por un abuso verbal. Claro. O sea, no solo estamos hablando del abuso verbal en pareja, que es como lo que cualquier persona podría pensar a lo que vamos, pero también del abuso de padres hacia sus hijos. Y a veces como padres ni siquiera nos damos cuenta del daño tan grande que le estamos haciendo a un niño por pequeñeces, por palabras que tienen un impacto grande. Sí. El abuso verbal se puede dar también en las escuelas y se da entre amistades. El bullying. Exacto. Y se da entre nuestras amistades. Entonces, nosotros muchas veces por cordura aceptamos que un amigo en una cena, en un lugar donde estemos, también nos abuse verbalmente. Entonces, también tenemos que estar pendientes de que el abuso verbal no se limita simplemente a una estructura, sino a una gama de problemas que nosotros mismos podemos detectar. Ok. Entonces, por último, ¿qué nos puedes decir que cabe dentro del abuso verbal? ¿Qué tipo de cosas? Podemos hablar de lo despectivo, de lo humillante, superioridad, chequear el machismo, que es muy importante. Muchas veces le decimos a la esposa, tú lo único que sirve para estar en la cocina, aunque trabajes no vales absolutamente nada. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que estar siempre pendientes de que el abuso verbal también afecta el alma, no solamente en lo físico. Y deja una huella más fuerte. Y deja una huella mucho más fuerte.